Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Como habéis visto en el título Anuncio que me mudo, me independizo Así que, chicos Descanse en paz, este armario La echaré mucho de menos Me ha acompañado tanto, chavales, ese armario Toda la gente siempre me ha dicho Que es una parte del canal Pues va a desaparecer, no sé que pondré mi otra casa De fondo, pero chicos, no quiero Que estéis tristes, de hecho, estaba pensando Todos estos días diciendo, ¿cómo le voy a decir A mis suscriptores, a mi audiencia Mis queridos jugadores de Counter-Strike Que sean Mario, va a desaparecer de sus vidas Pues chicos, lo he arreglado con un sorteo ¡Bum! Aquí lo tenéis en colaboración Con Aurus, voy a sortear Una gráfica 1060 Envío internacional Envío para todo el mundo, ¿vale? Así que no os preocupéis Ya seáis del país que seáis El envío va a ir a vuestra casa, así que chicos Y chicas, como veis, primer premio va a ser Esa gráfica, segundo premio van a ser Dos Far Cry 5, dividido, bueno, entre Dos personas, ¿vale? Y por último Cinco CSGO, que sé que me lo pedís muchísimo Entre cinco premiados, por lo tanto Serán ocho premios para todos vosotros Así que espero que, yo que sé, ¿podríais hacer algún Meme, no del armario? ¿Podríais hacer algún Vídeo de despedida? A ver si me enviáis algo Por Twitter, pero bueno chicos, ahora hablando en serio Me voy a mudar, por fin lo puedo decir Hoy me han puesto de hecho internet Por lo tanto ya puedo llevar el resto De cosas que tengo, de hecho no estáis Viendo nada de mi habitación Pero como veis, aparte de la cama Desecha, ya no hay posters Por aquí tenía también la Play 4 Tenía cosas, en fin, todo Está bastante, bastante vacío Ya solo queda llevar los ordenadores Y el resto de cosas, pero como digo Es un paso increíble para el canal Porque ya podría hacer lo que quiera Cuando quiera, eso para el contenido va a ayudar Muchísimo, ya que suelo ser una persona Bastante nocturna y molestaba a los vecinos Evidentemente, cuando hacía streamings Tenía que estar, bueno, hablar en un volumen Bastante bajo y a mi, como sabéis, me gusta Estar enérgico, estar ahí moviéndome todo el rato Y ya por fin lo podría hacer Y estoy muy feliz De hecho, me voy a mudar este fin de semana Por lo tanto, el lunes veréis el primer vídeo De este nuevo setup Y dentro de un mes, un mes y medio Irá mi novia Así que por lo tanto viviré con ella Que también es un gran paso De hecho, chavales, hablando de la casa Si este vídeo llega a 5.000 likes Prometo hacer un house tour La semana que viene Para que veáis más o menos Cómo está montado, ¿no? De momento, no me he puesto muchas cosas Tengo que ir poquito a poco Tengo que ver dónde coloco los postres Las figuras, madre mía, las figuras Qué liada tengo Pero estoy muy, muy feliz Porque ya no es solo Que viva solo, ¿no? Sino es que también voy a llevar Voy a tener doble PC Porque gracias a los amigos de HP Voy a tener un PC extra De hecho, no sé si queréis también Que haga house tour con el nuevo PC No sé cómo me la voy a montar Pero eso para los streamings va a ser increíble Vais a ver una calidad de streaming Nunca antes vista en un canal de Counter-Stay Ya que le voy a sacar el máximo A esos ordenadores Para que veáis el juego Con una fluidez increíble Y una calidad la mejor que pueda, ¿no? Así que no tengo nada más que comentar Realmente este es un vídeo súper improvisado Para deciros que no os voy a dejar sin vídeos ¿Vale? Que vais a tener vídeos todos los días Pero que os vayáis despidiendo del armario Que sé que es un golpe duro Pero tenéis ese sorteazo Tenéis el Glim en la descripción, ¿vale? Será hasta el día 30 de mayo Envíos internacionales Son 8 premiados Como he dicho Una tarjeta gráfica El primero 1060 Es una locura 2 Farcray 5 y 5 CSGO Poco más que deciros, chavales Bueno, también deciros Que no es comprada Que no sé cómo lo vais a preguntar Es alquilada Es una casa baja Bueno, ya lo veréis Es que no quiero desvelaros tanto Pero muchísimas gracias Por hacer esto posible Porque puedo dedicar Mi trabajo O sea, como que lo puedo hacer todo solo Y eso es algo que nunca me esperaba, ¿no? Muchísimas gracias Por hacer esto posible Muchísimas gracias Por haber confiado en mí Os prometo que no os voy a fallar Y va a venir una etapa Al canal increíble De hecho, hoy Se cumple un año Desde la última operación O sea, por lo tanto Si sale dentro de poco Lo podría hacer todo Desde mi nueva casa Vais a flipar Con el contenido Como digo Chicos, me despido Que tengo que hacer cosas En la nueva casa Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por todo Como digo No me cansaré de decirlo Y nos vemos mañana Con ese Cazando Hackers Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!